Echos de la tradición, cumbre de la décima panameña ¡Conezaron! Y el rey del sentimiento, Kiko Rodríguez Y oiga la morena bella Y el rey del sentimiento, Kiko Rodríguez Mil molestias te causé, e incluso hasta te comí Y en tus brazos me dormí, sin cobija, sin almohada Por eso tierra dorada, y justo es que te abandone Pero si al morir me come, dejó mi deuda salgada ¡Ay! ¡Qué bonito, Kiko! ¡Qué bien! ¡Está moviendo, serio! ¡Oh, eh! ¡Ja, ja! ¡Guitarra! ¡Oiga, mi hermano! ¡Este, esa guitarra me! ¡Este, esa guitarra me va a dar! ¡Este, esa guitarra me va a dar! ¡Este, esa guitarra me va a dar! Por la mañanita Tierra donde yo nací, son tierras donde me crié Tierras donde yo jugué, tierras donde yo viví Yo escuchaba la perdí, allá por la serranía Y toda la gente mía, mi compa están de testigo Por eso es que siempre digo, Kiko, no hay tierra como la mía ¡Fuera! ¡Ya! ¡Uri, come! ¡Fuera! ¡Llegó el hombre! ¡Ya! 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 ¡Ya Oiga la morena bella, oiga la morena bella Desde que era un niño tierno, jugué contigo en mis manos Era espalda en el verano y era espalda en el invierno Mi vestido, mi cuaderno, llevan tus huellas marcadas Ni el agua da la quebrada, pudieron borrar tus besos Y si muerto un día regreso, dejó mi deuda saldada ¡Vaya el pecho teco sabroso! ¡Vaya el pecho! Mi tierra sin marronera, del distrito de los pasos Fue donde nací orgulloso, en unas tallas pradengras Me gustan las cantaderas, si conozco de poesillas Y que tengo melodía, hoy si lo sabe la gente En medio de este torrente, no hay tierra como la mía No hay tierra como la mía ¡Ahí! 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 ¡Ya! ¡Ahí está, raserio! ¡Y oiga la morena bella! ¡Oiga la morena bella! Por mi culpa, tierra hermosa, tienes por flora faragua Y el arroyo de tus aguas, soletas y silenciosas La furia del sol te acosa, hasta dejarte cuarteada Ya no arrulla tu cañada, ni faisanes, ni torcaza Y si muerto un día me abraza, dejo mi deuda saldada ¡Oh! ¡Epa! ¡Guitarra! ¡Ya! ¡Ahí unos concertos a guitarra hermosa! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Guitarra! ¡Guitarra la más cabra! Yo me voy con ella, yo me voy por la mañana y mañana, en la madrugada y mañana, por la mañanita Nacía en un viejo ranchito, en una cama de varita, donde me bañó mamita, y me cuidó papacito Cantaban los pajaritos, allá por la serranilla, y de las aguas bravillas, de la quebrada de Rosario Pico De nuevo dice el canario, no hay tierra como la mía ¡Muy onda! ¡Buenita hombre! ¡Están muy bonita! ¡Está metiendo! ¡Está metiendo! ¡Ramiro Cereño! ¡Ya va! ¡Ya va! Y en la madrugada ¡Ya va! Ecos de la tradición Y oiga la morena bella Oiga la morena bella Se hizo sangrar mi piqueta La cual la daga y el chuzo De innumerables abusos Hay una lista repleta Las llantas de mi carreta Se partían en rebanada También fuiste achicharrada Por mis manos incendiaria Si muero ya hay represalia Dejo mi deuda saldada Oiga la guitarra Que bien Échale piqueteco famoso ¡Vamos! 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 Morenita no me diga adiós Y hay que jurarlo lo juro Y hay que jurarlo lo juro Dice Pimentel Andrés Tierra no te abandoné Fue yo buscando un futuro Quiero sentirme seguro De cantarte mi poesía Te recuerdo noche y día Yo trabajé agricultura Y con estas manos duras No hay tierra como la mina ¡Qué linda esa guitarra De mi patria para bella! ¡Guitarra de mi patria querida! ¡Kiko Rodríguez y Andrés Pimentel! ¡Ahí, Radio América! ¡Guitarra de mi patria! Hay que comentar el tema legalmente Estaba muy bonito ahí La participación de ambos cantadores Tanto de Kiko Rodríguez Como de Andrés Pimentel Kiko partió con un tema De la pluma de Feyo Quintero Luis Felipe Feyo Quintero Y Andrés Pimentel Lo hacía improvisando ¡Gay! 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 Gracias por ver el video